pues bueno decimos amigos gran premio ya de españa aquí en mi carrera en el fórmula 1 2020 y bueno un circuito que desde la temporada pasada se me dio bastante bien incluso cuando lo estuvimos corriendo pues la serie de moto gp 2015 y bueno aquí tenemos ya lo que es la la cuestión de la familiarización del circuito que como saben ustedes yo ya no estoy corriendo con prácticamente si no es que ya no estoy corriendo con ninguna ayuda y bueno aquí le estamos dando fuertemente a esta última vuelta del programa no me acuerdo cuál era creo que era el de ritmo de clasificación creo no estoy seguro o es algo de creo que es la estrategia de carrera si es la estrategia de carrera porque la verdad hicimos este circuito bastante bien se nos dio bien este circuito entonces vamos a darle vamos a darle en estas prácticas libres les teníamos dando bastante y macizo y de hecho salieron muy buenos resultados obtuvimos muy buenos puntos de estos resultados así que bueno ya estamos aquí dando ya la última curva hacia pues la meta y ahí está nuestro programa completado con unos muy buenos resultados como le está diciendo en este momento el bien ponderado y estimado Jorge que a veces me saca de quiso el cabrón y lo silencio porque a veces dice cosas tan redundantes y pendejas pero bueno ya nos toca aquí la clasificación nos vamos directo nos vamos riquis a la clasificación en este circuito de cataluña españa nos vamos con el primer la primera pues ahora sí que intención de hacer un buen tiempo me gustó me gustó como estaba haciendo yo las cosas traía yo un muy buen ritmo pese a tener ahí las complicaciones y poner el replay pero bueno traíamos un muy buen ritmo estábamos en números verdes en unos números que me encantan me gustan mucho como se ve esa cuestión de la barrita y bueno estábamos en vigésimo lugar amenazada con llover en la clasificación se nos nubló pero no va a ser así en la carrera en la carrera vamos a estar tío vamos a estar viendo a pasar absolutamente nada así que todo va a estar chingón en la carrera y bueno aquí era nuestro estamos ya dando la última curva las últimas curvas y bueno íbamos a quedar ya nuestra cuarta y quinta vuelta ahí obteníamos ya los números verdes y bueno ahí vamos a dar ya nuestra cuarta y quinta vuelta ahí obteníamos ya los números verdes porque teníamos que pasar bueno ahí en la primera fue la clasificación número uno fue la cual y número uno y ahorita estamos en la cual y número dos ahí metí a gas horriblemente y bueno nos vamos a quedar aquí en la cual y número dos sin embargo pasamos el corte obviamente y obtuvimos el sexto lugar que es en el que vamos a salir el día de mañana obviamente pues ya vieron las cualis y bueno esperemos que el día de mañana se nos dé bastante bien espero que tengamos una muy buena carrera y que podamos hacer un excelente trabajo ya que este circuito se me da más o menos bien lo digo digo más o menos porque ya acaban de ver la blocada ahí las blocadas horribles que estaba haciendo mucho mucho problema obviamente voy a tratar ya de tratar de hacer todo sin sin las repeticiones sin los replays sin reiniciar las carreras y que sea lo que dios quiera es un consejo que me dieron para mejorar mis tiempos para mejorar pues en la liga en la que estoy online ya la llevo de gana pues al menos ya corro sin ayudas sin la línea de trazada y sin nada de esas cosas pero bueno los veo yo el día de mañana espero que me puedan acompañar a una gran carrera así que yo me despido hasta la próxima bye 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 y y y y y